¿Por qué es tarde, Dios mío? ¿Por qué anochece ya y se nubla el camino? ¿Por qué temo perder, por qué temo perder las huellas que he seguido? No me dejes tan solo y quédate conmigo Porque ardo en sed de ti y en hambre de tu trigo Ven, siéntate a mi mesa Dígnate ser mi amigo Que a prisa cae la tarde Quédate conmigo Dígnate, por favor, en ser mi amigo Porque he sido rebelde y he buscado el peligro Y escudriñé curioso las cumbres y el abismo Perdóname, Señor Y quédate conmigo Perdóname, Señor Y quédate Porque ardo en sed de ti Y en hambre de tu trigo Ven, siéntate a mi mesa Dígnate ser mi amigo Que a prisa cae la tarde Quédate conmigo Dígnate, por favor, en ser mi amigo 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 Dígnate, por favor, en ser mi amigo